Hola amigos de Radio Felicidad, la nueva 1180M. Yo soy Héctor Lama y ¿qué creen? Aquí tenemos al gran mago, no nada más porque es un buen mago, sino también porque está re grandote. Yo no sabía que era tan alto. Frank, ¿cómo te va? No, 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 espérate. Primero conmigo, luego con el conejo. Yo primero, me siento aquí cerquita. No, hombre, está guapísimo este conejo. Seguramente todas las conejitas del Playboy quieren conocerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Quieren conocernos porque mira, tú y yo estamos igual de canosos. No, Blas, tú no estás canoso, tú naciste así, blanquito. El señor sí ya pinta canos porque es una institución, una institución aquí en la radio y bueno, estamos muy contentos de estar en tu programa. Oye, qué gustazo. Me da muchísimo gusto que llegues aquí con nosotros. Nosotros nos dedicamos a reciclar recuerdos, fíjate. Ah, pues ahí está. Y el momento adecuado y el momento indicado, el lugar exacto para poder explicar. De darle una repasadita a los recuerdos con un personaje que nos trae tan gratos recuerdos durante décadas. Lo hemos visto, escuchado, nos hemos reído de sus chistes y bueno, obviamente de Blas también, ¿verdad? Qué bueno que viniste. Son solamente tres décadas y media. Tres décadas y media. Todos los ochenteros son los que conocen al conejo Blas. Tres décadas y media. Los setenteros, los que conocen al mago Frank. Y los chucheros. A ver, platícanos, ¿por qué es eso? Bueno, Blas, el mago Frank tiene 45 años trabajando. Estuve 10 años trabajando sin el conejo Blas. Yo tenía otros muñecos. No sé si recuerdas, obviamente recuerdan todos al Don Neto, Titino. Ah, sí, cómo no. Que eran de esos muñecos pues muy clásicos, todavía de cartón, cartón-piedra y que al hablar se les desencajaba la mandíbula. Y tenía muy marcado ahí, ¿verdad? Y eso de repente asustaba mucho a los niños, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo llegaba con mis muñecos a las fiestas y de repente el niño vía a ese muñeco porque los pintaban rojos, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Para más teatral, ¿no? Para que se vieran de lejos. Y de repente se mezcaba el niño y el niño lloraba. ¿Y conmigo, no? Contigo, ¿no? Entonces, en esa época de los setentas surgió la rana René. ¿Quién no conoce a la rana René? Y yo dije, ah, sí, así quiero yo que sea mi personaje, mi muñeco de ventriloquia. Y bueno, pues desde entonces empecé a buscar y fue que encontré al conejo Blas. Y yo lo saqué del anonimato. ¡Cálmate, cálmate! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Yo ya era el mago Frank. ¡No, mangos! Nadie te conocía. Bueno, bueno, tienes razón Blas. Nadie me conocía sin Blas, este, yo era un mago. Porque trabajaba, obviamente, este, pero, pero sí, realmente el sello me lo vino a dar. El conejo Blas. Y así, nada más, Purrún, acabaste con tus dos personajes aquellos. Los dos personajes se fueron a vivir, uno a Costa Rica y el otro a Cuba. ¿Ah, sí? Sí, fíjate que a mí se me hizo muy cruel de repente porque llegar a otro muñeco, este, pues dejar en actividad. Y de repente vino un mago cubano y cuando vio a Cirilo. ¿Quién es Cirilo? Oh, Cirilo es el muñeco que yo tenía al principio. Y, pues, ellos nunca habían visto un muñeco como cubano ya en la represión. Nunca había visto un muñeco de ventriloquia como él. Y se enamoró de Cirilo. ¡Ah, ándale, enténse entonces! No, 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 Blas. Se enamoró artísticamente. ¡Ah, bueno! Bueno, artísticamente. Y, bueno, pues, yo creí que sería buena acción darle oportunidad a que siguieran con vida. Y entonces uno se fue a vivir a Cuba con este mago y otro se fue a ver a Costa Rica con otro mago. Y sé, sé que están trabajando por allá los dos muñecos. ¿Y tú te encariñas con ellos? ¿Sí llegaste a sentir algún cariño por tus personajes? ¡Lloró, lloró! Bueno, con el conejo yo sé que sí, ¿no? ¡Lloró, lloró! Se te muerta. ¿Lloré? Pues sí lloré. Se te desprendes de alguien, pero es como cuando se desprendes de un hijo que de repente se va a estudiar al extranjero y que dices, bueno, pues es para su bien. Ah, ya le está yendo bien. Entonces, le está yendo bien. Y yo sé que están trabajando Cirilo y Fulgencio. ¿Qué? ¿Así se llaman? Oye, yo no me reí cuando dijiste Blas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene de malo Blas? No, no tiene de malo Blas, pero no hay que reírse del nombre. Es como si te dijeras si tú te rieras del señor Héctor Lama. ¿Lama? ¡Lama, híjole! Sonó a... Yo también me río de ti. Apeñido de albur. ¿No como que a apellido de albur, Blas? No, no, Blas. No te estés burlando. Perdón, señor Lama, mis respetos. No, no, no. Ya, cállate. Está esto divertidísimo, amigos. Qué lástima que no nos pueden ver. Pero sí nos van a poder ver porque lo vamos a subir a la página y ahí pueden checar y localizarnos. Y van a ver qué bien nos la estamos pasando aquí con el mago Frank y el colegio Blas. ¿Qué página es? Radio Felicidad 1180 AM. AM. ¿Y no le ponen el punto com? No. ¿No le ponen el punto com? Sí se lo puedes poner, pero sale sobrando. No, sí, ponle punto com punto MX. Eso. Porque nos enteramos que hay otra radio Felicidad en... ¿En dónde era? En Perú, ¿verdad? En Perú. También en Chile hay un mago Frank. Ah, también. Sí, se lo enchilaron. Sí, desde en Chile hay el mago Frank de Chile. Yo quise poner en mi Twitter mago Frank y no, que ya está ocupado por el mago Frank en Chile. Saludos mago Frank allá en Chile. Luego nos platicas porque eres el mago Frank. Vámonos a algo de música. Vamos. Y regresamos. Sí, vamos a algunos recuerditos. Seguramente tú te acuerdas de estos temas, como por ejemplo, cuando calienta el sol con los hermanos igual. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo. Es una canción que agarró el de revés en su película. Sí, tomó una parte de esa canción en un juicio y estaba muy simpático. Cuando calienta, siento tu palpitar. Son tus besos. Ay, ya, ya, cállate. Ahorita a lo mejor la escuchamos con los hermanos Rigual. Con los Rigual. Yo la canto, Rigual, ¿qué Dios? No, tú la cantas muy feo, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos de Radio Felicidad? La nueva 1180M. Soy Héctor Lama. Estamos platicando con el mago Frank y su conejo. Y ese tema, no sé por qué se llama el conejo. Es el tema del conejo, el tema. Así se llama el tema del conejo, ¿verdad? Así es. Pero no supimos ni de qué conejo. Del conejo Pérez, según. No, el conejo Pérez no, eso es mucho antes. Esta canción tiene más de 50 años y un, dos, tres. Yo creo que era el baile del conejo porque había una parte donde hacías un, dos, tres y brincabas como conejito. Bueno, sí se sigue llamando. Bueno, platícame, ¿por qué mago? Mago. Porque se llama Margarito. No, no me llamo Margarito. No, no me llamo Margarito. No, espérame. Me llamo Francisco. Me llamo Francisco Suárez. Mira, ¿por qué mago? Porque antes que la ventriloquia, yo empecé con la magia. Yo fui 10 años mago antes de que me conocieran como el mago Frank y el conejo Blas. Y finalmente la ventriloquia es una rama de la magia. Es como tú dices, ¿por qué médico si eres pediatra? ¿Por qué médico si eres cardiólogo? ¿Por qué médico si eres veterinario? Bueno, porque el mago es el genérico de muchas especialidades como la ventriloquia, como el mentalismo, la prestidigitación, el ilusionismo. Entonces, sí me considero mago. Además de que hago magia, cuando yo me presento en vivo, hago una parte de magia y luego rematamos conmigo, contigo, con el conejo Blas. Y has incursionado seguramente en otras ramas, como en la actuación, por ejemplo. Bueno, sí, sí. Fíjate que ahorita estoy haciendo mis pininos. Llevo nada más ocho años haciendo una obra de teatro todos los martes en el Teatro Wilberto Cantón. Una obra que se llama La Historia de Gazapo. ¿Qué es Gazapo? ¿Qué es Gazapo? Ahí está lo que hay que descubrir en esta obra de teatro. Pero Gazapo es un conejo joven. Así como el pollito de la gallina y el becerro de la vaca, al bebé conejo se le llama Gazapo. Ah, el galentoso y voy yo. No, no, es otro Gazapo. ¿Y cómo te presenta? Gazapo es un pseudónimo de un poeta. Yo soy el amigo del poeta y yo platico la historia de este poeta. Eso es la historia. Es una historia de amor que yo escribí porque en mis ratos libres me gusta escribir lo importante. Y escribí tantas cosas importantes en la vida que finalmente se hizo un libro. Y ese libro, al publicarlo, fui a ver a Janet Arceo a decirle, Janet, ¿puedes hacer el prólogo del libro? Y ella me dijo, está muy bonito, ¿por qué no lo pones en teatro? Y yo no tenía idea de que yo pudiera estar en teatro sin el Conejo Blas. No, ni puedes. No, sí puedo. Ya llevo ocho años. Ya llevo ocho años. Entonces, es una obra que tiene mucho mensaje, que habla del amor de pareja, que ahorita en estos tiempos está tan endeble. Habla de la importancia de saber la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Porque muchas parejas terminan porque ya no sienten maripositas en el estómago, porque ya no están de la mano todo el día, porque ya no están beso y beso. Y dices, es que ya no siento nada por mi marido o por mi esposa. Y no es eso. Una cosa es el enamoramiento, que es algo que pasa. Y otra cosa es el amor, que es lo que permanece y lo que une a las parejas. Entonces, yo hablo muy seriamente. Por eso no llevo al Conejo Blas. Sácate, que si yo sé más del amor que tú, ¿cómo vas a saber más del amor que yo? Fíjate, Héctorito, tengo diez conejitas. Bueno, de eso se trata, de que no tengas diez conejitas, de que tengas una y que la sepas conservar. No, yo qué hago con una, no. Pero es que diez, eso es poligamia. Sí, ¿qué es eso? ¿Poligamia? Poligamia, pues que tiene muchas parejas. Y eso se castiga, sí, con muchas suegras, hijo. ¿Cómo que eres? Oye, está fuerte el castillo, ¿verdad? Imagínate, diez suegras hablando al mismo tiempo. No, está fuerte eso. Oye, entonces todos los martes se te puede ir a ver. Sí, todos los martes a las nueve de la noche. Y hay comicidad también en la obra, por supuesto. Sí, es un tema serio, pero el humor no quita la seriedad. Yo creo que el humor es uno de los ingredientes que hacen que las cosas penetren más en el ser humano que cuando pones una casa de serio y todo. Sí hay, sí hay, te ríes un buen rato también, lloras y te vuelves a reír, pero finalmente reflexionas sobre lo importante que es tener y cuidar ese amor de pareja. Suena muy interesante. Además, ocho años quiere decir que sí se sostiene, ¿no? Que es una buena obra. Sí, la he sostenido. No, no la has sostenido, no. Tú pones de mi bolsa. ¿Cómo voy a poner de tu bolsa, Blas? Sí, él trabaja con el sudor de la frente, pero de la frente mía. ¿Cómo de la frente tuya? No, no. Muy bien, vamos a algo de música y regresamos otra vez con el mago Frank. ¿Qué vas a poner, qué vas a poner? A ver, tú dinos, ¿cuál te gustaría oír? Ay, esa, órale, ¿de qué dice ahí que este es el programa del rocódromo? No, 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 no es ublas, es, oh, rocódromo. ¿Y qué canción vamos a ver ahorita? No, 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 rocódromo. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor. ¿A verdad que te acuerdas de esa? Claro que sí, todos los días. No, no, ¿cómo no? No, digo, todos los días la canta, todos los días la canta, pero ahí la cantan los locos del ritmo. Muy bien, vamos a oírla. Hola, ¿cómo la estás pasando? Esperamos que bien, los dos aquí divertidísimos. Aquí ya huele a conejo asado, qué calor hace. Yo me voy a quitar el peluche. No, ¿cómo te vas a quitar el peluche? Sí, don Héctor, ya se quitó el copete. Yo, ¿por qué no? No, no, no. Yo no me lo quité, se me cayó. ¡Ay, búsquelo, que nadie salga, se cayó un copete! No, no se cayó ningún copete y nadie lo ha encontrado. No, nadie lo ha encontrado. Ya sacaste boleto, vas a ver cómo te va a ir. Bien, amigos, pues aquí estamos con el mago Frank y nada más. ¿No vino el conejo? ¿Por qué? Claro que vine, me trajo el mago. Es mi chofer. No, no. ¿Cómo va a ser tu chofer? ¿No? ¿Quién maneja? Bueno, yo manejo, pero no sé por qué sea tu chofer. Somos pareja. Cálmate. Fíjate qué importante, somos pareja. Fíjate que llevamos 35 años haciendo pareja artística. Artística, reclame, clara, ya clara. Clarito, clarito. Fíjate que yo creo que si Dios nos da licencia vamos a seguir por muchos años, porque está muy bien establecida el rango de cada quien. Blas es el estrella, Blas es el que preguntan, Blas es el simpático. Y él es el que cobra. No, bueno, no, eso no tiene que ver. Entonces muchas parejas de cómicos se han separado por celos, fíjate. Por ejemplo, Virute Capolina, El gordo y el blanco, los polivoces. Todas esas que dicen, es que yo soy mejor, es que yo tengo más voces, es que yo soy el gordo, yo soy el blanco. Y yo puedo solo. Yo puedo solo. Y todas esas cosas que de repente uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se separan si están teniendo tanto éxito? Y eso es porque uno dice, cuando a mí me dicen, oye, ¿y no trajiste a Blas? ¿Qué, qué, qué tiene de malo? A veces me dicen, en forma de broma, pero fíjate lo profundo que es, si no traes al conejo Blas, no entras. Así me han dicho. Hombre. ¡Hombre! ¿Quién te dijo eso para irla? No, 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 no. No le pegues a nadie. No, para irla a felicitar. No, no. Entonces de repente, de repente así me dicen, no, si no traes al conejo Blas ni entras, ¿no? Y eso, imagínate que a Viruta le dijeran, si no traes a Capulina no entras. Entonces, ahí es donde... Y que al Polivosa, al Manzano le dijeran, si no traes a Enrique, no venga. No, que ni lo traiga, ya se morirá. En paz, descanse. No, Blas, estamos hablando en serio. Entonces, a mí no me molesta que de repente me digan eso, de que si no traes a Blas. Pero si a mí me dices que si no venga sin Fran, uy, yo sí te surto. No, Blas. Es más, si no te traigo, no, tú tampoco vienes. ¿Por qué? No, que soy tu chofer. Ah, sí, cierto. Ah, ¿verdad? Y además, sin mí tú no hablas. Y sin mí tú no comes, hijo. No, 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 eso ya estuvo ensayado, pues. No, 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 no. Muy bien. Oye, Fran, ¿qué estás haciendo? ¿Algo en televisión? En televisión sí, estoy en Cadena 3, Sábados y Domingos, haciendo unas comicápsulas. Sí, son bien padres. Hablamos de lo que sea del tema. Ahorita está, por ejemplo, el cambio de horario, por ejemplo. Ay, ¿sirve eso? ¿Cómo que no sirve, Blas? Te vendo un reloj, Héctorito. Te vendo un reloj. ¿Qué marcas? Marca las horas, pero. No, 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 espérate, 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 espérate. ¿Por qué se lo quieres vender? Porque tiene una gran novedad. Ya viene incluido el horario de invierno. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Ya no hay que cambiarle. Ya no hay que cambiarle. Es una maravilla. Mil varos. No como mil varos, no. Se me costó cien. Muy bien. ¿Y qué por qué? Y por mucha ganancia. Mucha ganancia. Bueno, pero ya no le tienes que cambiar el horario. Muy bien. Oye, ¿y ahí llevas mucho tiempo ya? Pues mira, llevo 144 cápsulas al ritmo de ocho por semana. Pasamos cuatro el sábado, cuatro el domingo. Entonces, pues ya llevamos, pues sí, desde abril para acá. Es un trabajo muy arduo porque parece mentira que para escribir una cápsula, no sé, por ejemplo, de la polinización o una cápsula de Julio Verne, tienes que hacer un estudio de... ¿Y tú lo escribes todo? Sí, yo todo lo escribo. Sí, se pone a escribir el mago. Y también tienes tus... Muchas faltas de ortografía. ¿Sabes? No, de veras, ¿sabes cómo puso cajón? Con G. ¡No me digas! ¡Sí! Yo estoy gozando de un privilegio, que es que cuando llega una fiesta a una casa particular, que ese es mi trabajo oficial y era los cumpleaños de los niños, los que me reciben son los papás. Eso es algo que tú sabes que nos llena mucho, ¿no? Que de repente tú vas a divertir a los niños y los papás son los que se divierten más. Sí. Porque se divierten al doble. Viendo cómo se divierten sus hijos con lo mismo que ellos se divirtieron. No, no es lo mismo. Bueno, casi lo mismo, Blas. O sea, realmente lo que es el show, por ejemplo, tú dices, esto lo hiciste hace 30 años. Sí, pero hace 30 años tu hijo todavía no nacía y así como te divertía a ti, hoy voy a divertir a tu hijo porque lo bueno no tiene que cambiar. Los chistes no envejecen. Los chistes no envejecen. El que envejece es uno. Sí, el que... No, de veras, es que un chiste es nuevo. Si tú no lo conoces, yo te digo un chiste. Eh, a ver, ¿qué le dijo? No, 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 ¿qué le dijo? ¿Qué? Una tabla a su niñito. ¿Qué le dijo una tabla a tu niñito? Niño, tabla a tu mamá. Ese chiste es viejo. ¡Viejísimo! ¿Tú lo conocías, Mercedes? No, pues para Mercedes es nuevo. Entonces, es algo muy lindo que el humor, el arte, lo que vale la pena no envejece, ¿no? O sea, pasamos nosotros a través de los años, pero lo bueno se queda. Y yo creo que el Conejo Blas fue algo que marcó algo en las décadas de los ochentas, que ahorita que llego a las fiestas, pues los papás, las mamás siempre... Y además, ¿sabes una cosa? Nos reciben con mucho cariño, porque somos una pareja de artistas que siempre estamos acompañando a la gente en momentos felices. Ni modo que trabajemos en velorios. Sí. No, pues no, 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 no. Trabajamos en fiestas, no en velorios. Entonces, usted ahí, usted vino a Primera Comunión, usted vino a mis tres años, usted vino a mi despedida de soltera. Ándale, despedida de soltera. Sí, también trabajamos para adultos. Sí, lo mismo que para niños, pero encuerados. No, 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 no. Tenemos un show para adultos bien establecido y no nos encueramos, ni hay malas palabras. Cuidamos mucho el humor blanco, eso sí, muy blanco. ¿En los adultos también? Sí, en los adultos, ni una grosería. No, 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 no. Puro picardía, picardía, pero no grosería. Doble sentidos, no burdo. Y es algo que también la gente nos agradece, porque a veces, cuando trabajo en un centro nocturno, que de repente voy después de otro comediante y el otro comediante mentó madres por todos lados y cuando yo salgo sin decir una palabra, la gente dice, mago, le agradezco de veras que no haya dicho ninguna mala palabra. Vengo con mi esposa, ven con mis hijos y a veces, pues sí, o sea, se ríe uno, pero como por inercia, no tanto por la gracia. Y si haces reír sin chistes, sin groserías, yo creo que es más alto. Eso es talento, eso es talento. Sí, es talento, 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 muévete. No, no, no estoy lento, es talento que es diferente. Vamos a mandarles un poquito de música y regresamos. Yo mando, yo mando, ¿qué digo? ¿Tú eres? Yo sí. Ándale pues. ¿Qué digo? Ay, de esta te vas a acordar porque ya habías nacido, creo. ¿Esto? ¿Qué dice? Pueblo. Ay, de la, na, 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 na. Mi pueblo, mi pueblo. Mi pueblo. Esa es adiós jamaica. ¡Ah! La canta César Costa, ¿no? Sí, la canta César Costa. Ah, sí, la de él. ¿Quieres oírla? A ver, la oímos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, ahí está. Ay, esa musiquita, esa musiquita. Esa musiquita. Así decía Don Neto. Esa vocecita. Esa vocecita. La de Titino. La de Titino. Así es. Ay, qué recuerdo. Yo sé que muchos están recordando ahorita a Don Carlos Monroy con su grandioso Neto y Titino. Sí, sí. Que pues fue de los que yo veía para arriba y decía, wow, hoy un día quiero estar en la tele como ellos. Qué maravilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando hay talento las cosas funcionan rápido. Luego se nota, se descubre, se ve a la hora de presentarse la persona que tiene talento. Inmediatamente resalta. Oye, este, ¿nunca has tratado o has imaginado o has querido o se te ha ocurrido cambiar de personaje? No, lo dejo. No me dejas. Fíjate que yo soy de la idea de que un ventrílopo debe tener su pareja como yo la tengo con Blas. Si yo quiero un marciano, muchos ventrílopos hacen un muñeco marciano y le ponen. Y yo digo, ¿para qué? Si Blas puede ser marciano. ¿Qué? Yo no soy marciano. Podría ser. Si te pongo unas antenitas, si te pongo una nariz así larga. O si yo quiero un vaquero, Blas es el vaquero. Si quiero un pirata. No, no, yo no soy pirata, ¿eh? Soy original. No, no, Blas. Estoy diciendo que te vista de pirata, que te ponga un parche, un garfio. No, garfio no, porque cuando voy al baño imagino. No, no, Blas, pues un garfio. Nomás en una mano, la otra la usas para lo que quieras. Ah, bueno, nomás un garfio. Nomás un garfio. Entonces, yo sí tengo muchos personajes, pero Blas es el que los encarna, ¿no? Eso me lo enseñó a mí Chabelo, que yo trabajé todos los ochentas en el programa de En Familia con Chabelo. Y yo de repente, Chabelo es un personaje, pero después se convirtió en un personaje haciendo personajes. ¿Te acuerdas de Guillo, el monaguillo? Ah, sí, cómo no. Sí, con César Costa. Claro. O el pujitos, el pujitos. El pujitos. Ese sí era muñeco, ¿no? Lo que yo traigo. Ese era un muñecote. Ese era un muñecote. ¡Muñecote! No, no, se le movía como movía la bocota. Bueno, bueno, pero eran muy divertidos. Entonces, cuando un personaje hace otros personajes, yo creo que eso tiene mucho valor, ¿no? Porque es difícil hacer un personaje y que el personaje haga personajes. Es como tener hijos y leonitos, ¿no? Bueno, bueno, me podría hacer. Y mis nietos, aunque Chabelo ya tiene tataratatata. Espérate, Blas. No, ahorita no hables de Chabelo, estamos hablando de nosotros. Entonces, por eso no tengo más personajes. Cuando yo quiero algo, si yo quiero una rana, pues yo hago... No, Blas. Cuando quiera algo así, pues Blas se puede vestir y por eso siempre está el binomio. Frank y Blas, Frank y Blas, no importa si... Pero muchos ventrílocos que yo admiro y que quiero mucho, Edmundo Miller, de repente no sabe si va a sacar a León, si va a sacar al viejito Cárcamo, si va a sacar. O Johnny Welch, que también es muy buen ventríloco y yo no sé si viene con el Mofles o viene con el Renécio Contreras o viene con su punk. Entonces, yo creo que eso que me preguntaste es lo que ha dado solidez a la pareja Frank y Blas. No, 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 los mangos. Blas y Frank. El burro por delante. No soy burro, soy conejo. Bueno, sí, ya olvidado. Además, ¿cómo cambiarlo si es muy simpático? Y está guapetón, ¿eh? Claro, me bañé para ir a verte. Te bañaste bien. En seco. En seco te bañaste. Pues sí, ni modo que me moje. No, no, no te puedes mojar. Pues muchas gracias, Frank. A ti, don Victor. Hemos pasado una hora muy agradable, muy simpática y yo creo que el auditorio también se ha divertido mucho. Qué bueno que viniste. Ojalá puedas seguir viniendo y podamos hacer algo contigo. Pues yo feliz. Yo feliz, claro que sí, para mí es muy importante estar en contacto con las personas y obviamente si es en una casa como esta, pues también nos encantaría estar aquí viniendo muy seguido. Y ándale, yo te traigo. ¿Tú me traes? Sí, de una oreja. No, de una oreja te voy a traer a ti, man. Y dije, ¿a poco ya me estás corriendo? No, el que se va es don Héctor, Blas. Ah, bueno, ¿cómo crees? Ustedes se quedan aquí. Esta es su casa. Muchas gracias, don Héctor. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Blas, qué bueno que viniste. Sale, saludos a todas mis conejas. Saludos a todos. La verdad, yo no es para estar saludando a tus conejas. Y así acabo una vez por todas. Este es tragaño, está igualito, ya después de tantos años, está idéntico. Idéntico. Muchas gracias, amigos. Que pasen un buen día. Ya nos vamos, nos despedimos con música, como siempre, en este programa. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Este va, este va, ¿te acuerdas? Ay, de mi queridísimo Johnny. Melodía de amor. Chuchu, 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 chuchu era su amor. No, no, no era chuchu su amor, era chuchu por tu amor. Yo creí que chuchu era bueno. Vámonos con la música. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo porque la estamos pasando muy bien. Pero nos vamos a escuchar Melodía de Amor con los Rebeldes. Y súbele. Amigos de Radio Felicidad, la estación que yo oía cuando era chiquito. Tú ya sigues chiquito, Blas. El mago Frank y el conejo Blas los saludamos. Y gracias por escucharnos. ¡Súbele! Y ya sabéis, chuchu. Gracias por ver el video.